Ya se empiezan a organizar las jornadas de manifestación en el territorio nacional, unas en contra del gobierno nacional y otras sin respaldo a las decisiones que ha estado tomando el gabinete de Gustavo Petro. Al respecto de estas jornadas, las autoridades desde Bogotá activarán un puesto de mando unificado y tendrán a disposición unos mil gestores que estarán distribuidos por toda la ciudad para garantizar el derecho a la protesta y a la movilización de los ciudadanos. Estas marchas han sido convocadas por el gobierno, la bancada del Congreso y aliados en apoyo a las reformas a la salud, pensiones y la laboral. El mismo presidente convocó a los colombianos para salir a las calles el 14 de febrero para apoyarlo a él y sus reformas a través de su cuenta de Twitter. El presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos. Acompáñame este 14 de febrero. Que la salud sea para todo el pueblo colombiano. Que la salud sea para Colombia. Desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, hablaré a Colombia reunida en todas las plazas públicas del país. Llegó el cambio y sus reformas. Sin embargo, el próximo miércoles 15 de febrero también se prevén la posible realización de 17 actividades de manifestación pública, 11 concentraciones, 3 marchas, 2 bloqueos y una movilización en 15 municipios de 12 departamentos del territorio nacional como rechazo a las decisiones del gobierno Petro.